No iba a gol, era meta, y de meta casi viene el fatal autogol. Arellano para Denigris, Zavala, el público le pita al equipo de Monterrey, el chupete suazo, Lindero, cuidado, balón rebanado, autogol, 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 el árbitro lo está anulando, no, sí lo está marcando. ¿Cómo no? ¿Cómo se anula? Porque el abanderado se queda parado, el abanderado no corre al medio campo. Está el error, Toño. El abanderado no corre, el árbitro sí señala, yo no sé qué pasó, hubo algo de titubeo, ahí va la palmera Rivas para pedirle la pelota a los jugadores del equipo de Monterrey. Aquí está la repetición, el rebanón defensivo, y la pelota que se escurre en propia puerta, qué error, y en qué momento. ¡Ah, qué cosa tan espantosa esto que hace uno de los infalibles de Tigres! Israel Jiménez aquí clava en propia puerta ante la confusión de todos, Humberto.